Hola amigos, bienvenidos a mi canal Chelico Arte, donde vamos a iniciar una serie de tutoriales para empezar a aprender a dibujar. Voy a ir pasándoles algunos dibujos muy sencillos y progresivamente vamos a ir avanzando en su desarrollo para aprender a realizar buenos, bonitos y de gran calidad. Les recuerdo que yo voy empezando por este medio de YouTube. En este mi canal, los invito a que se suscriban para que vayan viendo los tutoriales que voy haciendo cada que subo video. Entonces, eso es importante. Y pásenle la información a sus cuates, a sus amigos para que también aprendan. Bueno, entonces vamos a empezar. Ahorita estoy escuchando que empezó a llover. No sé si lo escuchan por ahí, creo que puede ser que sí. Miren, no sé si se puede ver por ahí. Empezó a llover, pero bueno. Entonces, iniciemos con los primeros dibujos y la explicación que les voy a dar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!